Buenas gente, soy Deirin, seguimos jugando Dust and Relation Tail en su versión para PC Y este será el último capítulo, el último video de este juego No sé cuánto le falte, la verdad puede durar 10 minutos, puede durar una hora Pero ya, lo quiero acabar Opa, existieron que Ah, olvidé ya la tienda, no compré A ver si no sufro Voy a sufrir un poco por no haber ido a la tienda Otra vez Otra vez Otra vez ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Oh oh, creo que compré algo En vez de compré cosas de vida, compré Salud Oh, sí, sí, sí Sí cura salud, pero cura muy poquito Mala idea, compré A ver, fije que hacía y compré algo que no me servía Bueno, sí me sirve, pero no del todo Opa Maldito perro Oh, qué horror ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Oh! 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 listo ok yo ahorita voy a regresar necesito llegar a esta vamos vamos aquí esta la tienda vamos aquí esta la tienda si 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 gracias por no haberme dicho que que no curabas vida los 600 no esta tan caro veamos 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 250 200 200 200 200 200 200 200 200 200 ¡Vamos! 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 ¡Esto es mío! ¡Ah! ¡Shit! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Apá! ¡Apá! ¿Esto es? Como no tengo ganas de matarlos A todos Ah shit Supongo que es por aquí abajo Voy por arriba Sigue por arriba Ey Uh Ahí está Ahí miro Ah shit Opa Vamos vamos Opa Ah eso me da leo Eso me da leo Eso me da leo Eso me da leo Este no Tu Tu Eso me da leo 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 Quiero luchar por tu lado Uh huh Déjale de subir el nivel Por aquí, por aquí Personaje Quiero Fiti Bien 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 Vamos, vamos ¡Suscríbete! 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 ¿Cuáles son tus armas? Tienes mucho que responder, general. ¿Y qué de ti, mi amigo? Hace un año, escuché historias de tu muerte, en las manos de un niño, no menos. Ahora, aquí estás, no solo vivo, pero liderando las mismas criaturas que hemos estado tratando de destruir. Tú has estado tratando de destruir, no yo. ¿Qué te pasó, Cassius? Cassius? ¿No recuerdas tu propio nombre? ¿Qué ha hecho esos malditos muñecos para ti? ¿Qué me llamaste? ¡Cassius! ¡Eso eres tú! ¡No le escuchas! ¡Eres Djinn ahora! Recuerda eso! ¡Ay! Te recuerdas ahora, ¿no? ¡Suscríbete al camino! ¡Suscríbete al mundo juntos! ¡Suscríbete al mundo juntos! ¡Suscríbete al que empezamos! ¿De qué nos Alpha? ¡Cuántas personas muridas! ¡Cuántas bois muñecos! ¡Munyá Dawn! ¡Munyá hermanos de suerte! ¡Muñá hermanos! ¡Eso les llevaste! ¡Eres! ¡Muñá los hermanos! ¡Suscríbete al mundo! ¡Eres! ¡Eres! ¡Muñá! ¡Eres! ¡Es todo lo que importa! Todas esas personas que yo maté, Fidget... ¿Cómo podría ser posible que me ayudezca en unos pocos días? No puedes, Dust. Esto nunca fue sobre la salvación de Cassius. Pero entonces, no eres Cassius. Pero yo compro su forma, su alma muy buena. ¡Eso no importa! ¿Por qué sigues diciendo eso? Porque no eres solo Cassius. ¡Gin no mató esas personas! ¡Gin salvó Aurora y Mudpot Village! ¡Gin salvó Fuse, salvó Lady Tethys! ¡Y ahora es el único que está en contra General Gaius! Cassius destruiría los Mundo, pero... ¡Gin! 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 No, Fidget, you're wrong. ¡Gin! 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 Allí te cuento esto! Okey, 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 okey... Vamos a hablar una paliza a este tipo un ratito... No lo voy a dejar respirar... Vamos, vamos, vamos. Oh 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 ¡Ahh! ¡Pregunté muy bien las manos! Está siendo demasiado frío Justo ahora me pongo tenso ¿What the fuck? Ah ok Pensé que se había curado, o si se curó No puedes ganar, Cassius Nunca podías me ganar Stop llamándome Cassius Hiciste un momento en que estuviste a mi lado Nos fuimos un enemigo No más, general No soy tu enemigo Y no soy tu amigo Ahora levanta tu espalda Nunca podías me asustar, Cassius Muy bien ¡A la muerte! No teówi Ity, kid No tendremos un error ¿Quieres jugar, zocio, eh? Dismich ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! No sé cómo ya lo llevo ahí Ven aquí, ven aquí, vas a morir aquí, en el centro Acá, 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 acá ¡Eh! Arrastrate, arrastrate, vamos, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes Cassius 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 Tú, tú no estás Cassius Sí, yo estoy Sí, tú estás Pero Cassius está desaparecido Como es el mundo que nos amamos Cassius Cassius Cámara Cassius There, I see him Jesus Cámara ¿No? Aquinas ¡Dust! ¡Vidget! ¡Get out! ¡Go! ¡No sin ti! ¡Vale, Dust! ¡Get off! ¡We did everything right, Dust! ¡Everything que nos debemos hacer! ¡Y a veces eso no es suficiente, Vidget! ¡Cuando el peligro de la vida se llama! ¡Vidget! ¡Vidget! ¡Thank you! ¡Goodbye, Dust! ¡Dust! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.